Ojalá que lleve a café en el campo Me miran a los cerros de trigo en Magüey Acá por la colina de arroz y a la ña Y continúe el arado con tu querer Oh, 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 oh Ojalá que lleve a casa de hoy a ser Pinte mi cosecha en mi tiza alegría Siempre en la llanura me van a dar presas Ojalá que lleve a café Ojalá que lleve a café en mi tiza alegría